Si se va Ancelotti, ¿qué entrenadores podrían venir al Real Madrid? ¿Cuáles me gustarían? ¿Y qué opciones hay? ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo vídeo del día, bienvenidos a este segundo vídeo en el que vamos a hablar sobre los posibles entrenadores del Madrid. Habéis tenido un primero hoy, hablando del fin de ciclo del Madrid, del que se tiene que dar ya y tal, lo tenéis aquí arriba en una tarjetita por si no lo habéis visto. Aparte, ayer subí dos vídeos más, mañana habrá otros dos, así que si no estáis suscritos todavía al canal, iros suscribiendo, activando la campanita, dejando un pedazo de like al vídeo este, porque se vienen vídeos muy buenos al canal y si os gustan estos vídeos pues recomiendo que estéis suscritos, ¿no? Porque me ayudáis a mí y vosotros estáis atentos de los vídeos que voy subiendo y no tenéis que andar buscando en el buscador by Diegos10, etc. Pero bueno, vamos con el vídeo en cuestión, estuvimos ayer ya en directo hablando sobre este tema, sobre el tema de los entrenadores del Madrid si se fue Ancelotti y la verdad es que salían no muchos nombres y lo malo es que los nombres que salían tenían equipo, es decir, hay muchos entrenadores de los que han sonado para el Madrid que tienen equipo, entonces, claro, es difícil irte a por un entrenador que tiene equipo porque ya tienes que negociar con ese equipo aparte de con el entrenador. No es inviable, hay mucha gente que dice, no, este no porque tiene equipo. No es inviable, hay entrenadores que tienen equipo que cambian a otro, es decir, Florentino de hecho lo sabe, Florentino fichó a Pellegrini cuando estaba en el Villarreal cuando llegó en la segunda etapa, Florentino fichó a Mourinho cuando estaba en el Inter, luego ya sí Zidane ya estaba libre, ya venía del Castilla, ya no hacía falta ficharle y Benítez creo que también estaba libre en ese momento, creo que no entrenaba, no, entrenaba en Nápoles Benítez. Florentino sabe, o sea, bueno, sabe, lógicamente sabe fichar entrenadores, ¿no? Pero Florentino sabe lo que es esto de fichar un entrenador con equipo, entonces que no os vaya a la cabeza que no os penséis que es imposible porque aunque esos entrenadores tengan equipo no es inviable que vengan a Madrid y que los fiche Florentino. Así que vamos a empezar esa lista de posibles entrenadores por el primero de todos que creo que es obvio, creo que todo el mundo se la pasa por la cabeza. Creo que el 90% que vea este vídeo querrá este tío en el Madrid, dudo que haya gente que no lo quiera, pero igual un 10% prefiere a otro entrenador. No sé cuál, pero igual lo prefiere. 90% yo creo que querría la gente al póster que tengo ahí. No se le ve, está tapado, pero la gente de verdad, la que me sigue en Instagram y tal y en Twitter, que he subido a veces fotos, historias, que se ve el póster entero, ¿sabrá quién es? El señor Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, más que conocido por todo el mundo. Pero para mí, junto a Guardiola, el mejor entrenador del mundo, es decir, no es el primero, el segundo, pero para mí es el primero, lógicamente. Es brutal, es el mejor entrenador posible y yo siempre digo que un entrenador es más importante que un jugador, y que dos jugadores y que tres jugadores, a no ser que hablemos de Mbappé y Haaland, que entonces ya sí que ahí la cosa cambia. Ya si te dicen de traer a Mbappé y Haaland o traer a Klopp, ya ahí la cosa, ya, cuidado, cuidado. Pero sí que creo que es el momento, es el momento de ir a por él, le quedan dos años de contrato y no hace falta valorar cómo lo haría en el Madrid. Es que creo que no es necesario, creo que todo el mundo sabe que lo haría de fábula porque es un tío que casa perfectamente con el estilo de juego del Madrid, es decir, el estilo de rock and roll, el 4-3, el jugar directamente, el buscar las contras, ese estilo de Madrid, es que es tal cual. Entonces, en estilo de juego no creo que haya problema en ver a ver si triunfaría en el Madrid o no, y además trayéndole a Mbappé. Y ojalá, ojalá a Haaland, creo que no cabría duda. Es decir, creo que con el Liverpool y con el Borussia lo ha hecho tan bien, con el Madrid lo podría hacer incluso mejor todavía. Problema con Klopp, el que todo el mundo estará pensando, es imposible que salga del Liverpool. Aquí hay varias teorías. La primera de ellas es que lleva ya seis temporadas en el Liverpool. Le quedan dos años de contrato. Es posible que diga, oye, si viene el Madrid, viene Florentino, le dice, te ofrezco más de lo que cobras, te ofrezco tener un proyecto a Mbappé, a Chouameni y a otro, o Mbappé y a Haaland, es muy difícil que un entrador le venga a un equipo como el Madrid, le ofrezca más dinero, le ofrezca tener a Mbappé y tal, y te diga que no. Hay otro tema también ahí, que es que Klopp ya estuvo a punto de fichar por el Madrid hace años, cuando el Madrid fichó a Benítez, y lo rechazó porque Florentino no le iba a dar poderes a Klopp para decidir ni fichajes, ni tema con la cantera, ni esas cosas. Es decir, no le iba a dar poderes al entrenador. Por eso Klopp no vino la otra vez. ¿Estaría dispuesto Florentino ahora mismo a cederle esos poderes? Yo creo que se debería bajar de la burra Florentino porque juntar a Klopp en el banquillo, con Mbappé en el terreno de juego, y ya lo que puedas fichar de por ahí más, sería algo impensable. Es decir, sería algo increíble. Algo que fliparíamos todo el mundo porque ya no es que ganes la liga, es que te da opción a luchar por el triplete, pero muy fácilmente. Entonces, creo que Florentino, si tiene todavía esa idea de no darle a Klopp poderes, creo que Klopp te ha demostrado que con poderes es capaz de hacerlo mejor. Si en el Liverpool el Borussia lo ha hecho, dale poderes aquí en el Madrid porque lo va a hacer y mejor todavía. Entonces, ojalá, ojalá, sé que es muy difícil, sé que es prácticamente imposible, pero ojalá Florentino se dé cuenta y vaya por él como si se tratase un jugador. Si tienes que pagarle, yo qué sé, 30, 40, 50 millones a Liverpool por el traspaso de Klopp, se los pago. El Bayern le pagó al Leipzig 30 millones el año pasado por Nagelsmann. Si el Liverpool me pide 40 o 50 por Klopp, se los pago. Así de claro. Prefiero no tener a Choumeny y tener a Klopp, que es lo que va a costar Choumeny. Hablan de que 50 millones costaría a Choumeny. Prefiero pagar ese dinero en el fichaje de Klopp que en tener a otro tipo de entrenador. Sinceramente, y así me comparas con Ancelotti, bueno, es que voy a su casa a hacerle desayuno todas las mañanas a Klopp si hace falta. Pero bueno, primera opción esa, lógicamente. Vale, vamos a suponer que es imposible, que es inviable, que Klopp no se quiere ir del Liverpool. Que puede ser otra opción, aunque bueno, lleva seis años, le quedan solo dos años de contrato. Ya dijo que cuando acabara el contrato seguramente ese fuese. Porque se vaya dos años antes, tampoco pasaría mucho. Pero bueno, no viene Klopp. Vale, segunda opción para mí, Nagelsmann. Hemos hablado de él, el año pasado el Bayern pagó 30 millones al Leipzig. Y diréis, Diego tiene equipo y el Bayern pagó 30 millones por él. Ya. Pero es que le está pasando lo mismo que a Flick, el entrenador de la selección alemana que estuvo en el Bayern. Se fue del Bayern porque acabó con discusiones con el director deportivo del Bayern, con el presidente, porque no le hacían caso en la dirección deportiva. No tenían en cuenta nada de lo que él opinaba. Y dijo, sí, pues me voy. Le está pasando lo mismo a Nagelsmann ahora mismo. Está cansado. De hecho, hoy en Twitter lo he puesto. La información es a la que me refería el otro día en directo. Bueno, ayer en directo. Lo podéis ir a ver si me seguís en Twitter. Creo que sería una opción Nagelsmann muy, muy, muy apetecible también. Porque es un entrenador de fútbol moderno. Es decir, es un entrenador que sabe perfectamente a lo que se juega a día de hoy en el fútbol. Es de la escuela alemana. Que eso es primordial. De hecho, el tercero que voy a decir también es de escuela alemana. Y sinceramente creo que nos vendría muy bien. Quizá problema de Nagelsmann. Igual que opte por una 3-4-3 o una 3-5-2, algo así. Que en el Madrid no sé yo qué tal encajaría. Pero en el Bayern también ha jugado con 4-2-3 y con 4-2-3-1. Entonces, es un entrenador que lo bueno que tiene es que tiene un montón de sistemas. Es decir, se adecua a cualquier sistema de juego. Y es muy buen entrenador. En el Leicie lo demostró. En el Bayern ahora lo está demostrando también. Ha tenido un progreso de adaptación. Pero ya lo está demostrando también. Es una máquina el Bayern. Y él es una máquina. Y el año pasado ya lo dije que me gustaría tenerle. Pero al final no pudo ser porque lo fichó el Bayern. ¿Por qué no este año? ¿Por qué no intentar rascar ahí de esa polémica? Bueno, de esa polémica. De esos conflictos que tienen internos en el Bayern. Y llevarte a Nagelsmann. Si no puedes con Klopp. Esa seguiría mi segunda opción. Tercera opción. También con equipo. Pero ojo al equipo. Tuchel. Lo que pasa es que con Tuchel tengo un handicap. Y tengo un asterisco. En quererlo ahí a Tuchel como número 3. Está empatado con el cuarto. Que es Xavi Alonso. Ya os digo a los dos. Tercero y cuarto. Tuchel, Xavi Alonso. Me da igual ponerlo a uno por delante que a otro. Y me explico. Tuchel tiene equipo. Sí, el Chelsea. Pero se puede fichar entrenadores como he dicho antes. Número uno. Y número dos. El Chelsea. No sabemos qué va a pasar con él todavía. No sabemos si va a desaparecer. Si va a tener que... Que caerse un póster. ¿Qué acaba de pasar? ¿Hay un póster que hay? ¿Póster? ¿Gate? Sí. Ahí está. ¿Por dónde iba? Eso. Que no sé si el Chelsea igual va a tener que remodelar el equipo. Porque muchos se van a ir por este tema. Lukaku se quiere ir ya también. Y de hecho, este es el problema que le veo a Tuchel. El hándicap, el asterisco que tiene ahí Tuchel. Y es que en el PSG con estrellas no triunfó. Sí que es cierto que en una final de Champions es el entrenador que mejor le ha ido al PSG. Pero con Neymar y con Mbappé tuvo bastantes rifirrafes. Es decir, con estrellas no sabía muy bien gestionarlas. En el Chelsea, en seis meses al año pasado, hizo un Chelsea de voledor. Un Chelsea que ganó la Champions en tan solo seis meses que llevaba en el cargo. Pero este año fichó a Lukaku, la primera estrella que tiene el Chelsea. Y problemas con Lukaku. Entonces me da miedo que venga el Madrid y con Mbappé, por ejemplo. O con Haaland, si viene al final. O con Benzema. O con otro. Choquen. Es el miedo que tengo con Tuchel. Sé que es un grandísimo entrenador. Sé que es un entrenador tácticamente increíble. Que son los que a mí me gustan. De hecho, los tres entrenadores que os he dicho son entrenadores que tácticamente son increíbles. Son brutales. Que es lo que a mí me gusta. No quiero más bien quedas ni nada por el estilo. Quiero entrenadores que estén a plantear un partido y que te ganen partidos gracias al planteamiento. Y no que un jugador aparezca un día sí, un día no. No, no, no. Quiero entrenadores que se basen en formar un equipo. Y que gane el equipo, no que gane un jugador. Entonces, equipar un poco a Xavi Alonso. Lo pongo en el mismo sitio que Xavi Alonso por ese hándicap. Porque si no, Tuchel estaría muy por encima de Xavi Alonso. Pero como tiene ese problema de saber lidiar con las estrellas, pues lo pongo en la misma balanza de Xavi Alonso. Y esta es mi apuesta personal. Esta es mi apuesta como por así decirse. No está libre, pero a final de temporada creo que acaba contrato con la Real B. Sería volver al Madrid. Ya no solo como jugador, sino también como entrenador. Que empezó aquí de entrenador en la cantera blanca. Y es un entrenador que me encanta por lo siguiente. Y es que es un tío con mucho carácter. Es un tío que ya mandaba en el campo cuando era jugador. Ya ordenaba al equipo cuando era jugador. Es un tío que ha aprendido de los mejores entrenadores posibles. Aprendió de Mourinho en su día aquí en el Madrid. Aprendió de Rafa Benítez en el Liverpool. Aprendió de Pep Guardiola en el Bayern Múnich. Se ha sabido quedar con lo mejor de cada uno. Y con el Sanse el año pasado ascendió a segunda. Con un equipo que no estaba para ascender a segunda. Pero él lo hizo ascender a segunda. Para ponerse en contexto hay gente que pide a Raúl. Raúl con el Castilla con muchísimo, pero muchísimo mejor equipo que el Sanse. Que es la Real B. Llegó a playoff de milagro y le eliminaron a la primera de cambio. En cambio Xavi Alonso con el Sanse ascendió a segunda división con el Sanse. Que sí es cierto que ahora está sufriendo para permanecer con el equipo. Pero ¿qué queréis? Es el filial de la Real B. O sea, es el filial de la Real Sociedad. Milagros no puede hacer. Puede ser bueno, pero Milagros no hace. Entonces, joe. Guardiola en su día con el Barça los ascendió de tercera a segunda B. Y luego se fue al primer equipo. Xavi, por ejemplo, en el Barça le ha salido bien. Sería una apuesta como la de Xavi con el Barça. Digo exactamente lo mismo que dije con Xavi. Creo que es arriesgado lo de Xavi Alonso. Porque no sabes cómo te va a salir. Pero creo que tiene una cosa a favor respecto a Xavi Hernández. Y es que Xavi Alonso en el Madrid tendría ya un equipo bastante bueno y podría fichar. Xavi, por ejemplo, los fichajes de Aubameyang, de Adama Traoré, no sé más qué ha fichado para ahí, no me acuerdo ahora mismo. Son fichajes que son lo que puede el Barça, no los que realmente quiere. Ese problema Xavi Alonso no lo tendría en el Madrid. Porque Mbappé quien no lo quiere. Haaland quien no lo quiere. Tendría equipo. Y si no viene Haaland, pues puede fichar lo que él quiera. Porque dinero hay. Es la diferencia. Y luego es que sus equipos juegan muy bien. Es decir, el estilo que tiene con el Sanse es un estilo de mantener el balón, de posesión de balón. Pero en cuanto pierde el balón, ir a la presión con todo. Y presión tras pérdida, increíble. Es decir, no deja que el rival tenga el balón casi nada en el partido. Y sabe utilizar el 4-3, también el 4-2-3-1. Son los dos sistemas favoritos de Xavi Alonso. A mí es un entrenador que me encantaría. Luego también se especula con que podía venir con Arbelova de segundo, que es su amigo. Y que está en las categorías inferiores del Madrid entrenando. Y también sería increíble. Entonces, es una apuesta que sí que es verdad. Que llevaría un riesgo. Y que encima habría que tratar a largo plazo. Y paciencia en el Madrid no llega a haber del todo. Entonces, es un poco el problema ahí. Se me ha olvidado ahora que lo estoy pensando, ahora que digo lo de la paciencia y tal. Se me ha olvidado comentar un tema con Nagelsmann. Y es que los problemas que está teniendo Nagelsmann en el Bayern con el director deportivo y con el presidente, los podría tener aquí también con Florentino si no le da poderes. Porque aquí Florentino hacerle caso a entrenadores, poco. Pocas veces. Entonces, igual con Nagelsmann ahí, igual Florentino tendría que tratar de una manera diferente. Porque sabe los problemas que está teniendo en el Bayern. Y Nagelsmann no se va a venir al Madrid a tener lo mismo que está teniendo en el Bayern. Es decir, no va a venir a tener los mismos problemas que está teniendo en el Bayern Múnich. Pero esos son para mí los cuatro candidatos al banquillo del Madrid. No veo ninguno más. Sinceramente, no me gustaría ninguno más que estos. Si ninguno de estos cuatro puede venir, no echaría Ancelotti. Sinceramente. Porque Gallardo, que mucha gente lo dice, el fútbol de allí de Argentina es muy, muy, muy distinto al de Europa. No sabes cómo te va a salir aquí. Sería una apuesta como la de Xavi Alonso. Sería una apuesta arriesgada. Tenag, por ejemplo, que lo habéis comentado ayer en el directo también. Tenag es un estilo más de toque, sobre todo. Es un estilo muy de toque. En el Madrid eso no sé. Xavi Alonso lo bueno que tiene es que ya ha estado en el Madrid. También conoce la casa. Porque Xavi Alonso también es de estilo toque. No tanto como el del Barça. Pero le gusta tener el balón controlado. Le gusta tener la posición del partido. Pero conoce la casa. Habla español. Conoce a jugadores que están en el Madrid todavía. Benzema lo conoce. A muchos otros también. Entonces, es diferente. Es un español que ha estado en la casa. Y Tenag no ha estado aquí. No sabe lo que es el Madrid realmente. Y Xavi Alonso sí. Xavi Alonso, por ejemplo, no iba a permitir que el otro día no hagan ni una patada con el 0-4 en el Camp Nou. O sea, perdón. Contra el Barça. Es un entrenador de carácter que no dejaría eso. ¿Qué más entrenadores han podido sonar o habla por ahí la gente? Raúl, lo que he comentado antes. Lo está haciendo fatal con el Castilla. Ni me lo pienso. Arteta, llegaron a decirme también ayer en el directo. Arteta es un estilo como el de Tenag, como el de Guardiola. Es decir, de toque, toque y toque. Y no me sale ninguno más. Es decir, otros entrenadores que puedan sonar por ahí. Es que no. Es que no hay ninguno más ahora mismo. Es decir, Mourinho, por ejemplo, no creo que ya sea... Creo que ya le ha pasado como a Ancelotti, como a Benítez. Creo que han ido a menos. Y que no creo que estén ahora mismo para un Madrid. Entonces, esos son para mí mis cuatro candidatos, chicos. Espero que en comentarios me digáis los vuestros. Que me digáis qué opináis acerca de esto. Que os suscribáis al canal. Dejéis su pedazo de like. Y muy importante, también, tener la campanita activada. Para que te avise YouTube de todos los vídeos que voy subiendo. Así que, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Adiós!